Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 con un poco de resfrío, ya que aquí en Chile ya está empezando el otoño, pero eso no importa y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Australia 2017 de Fórmula 1 bueno, este domingo parte oficialmente la nueva temporada 2017 de la Fórmula 1 como es muy habitual en el Gran Premio de Australia en el circuito semicallejero de Albert Park, en la ciudad de Melbourne que está, como yo ya les dije, en medio del Parque Alberto, rodeando un lago ahí es precisamente donde está ese circuito semipermanente en el cual va a partir esta nueva temporada 2017 de la Fórmula 1 y bueno, lo que yo espero es que Ferrari salga en el podio gane o termine en el podio para esta nueva temporada de la Fórmula 1 y espero que Ferrari no vuelva a cometer errores los mismos errores que el año pasado y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao